La electricidad se apodera de BMW. Junto al deportivo I8, la marca alemana presenta el i3, un coche urbano eléctrico. Creados en paralelo a sus coches de calle, BMW está avanzando a pasos agigantados en materia de vehículos eléctricos y todo indica que lo fabricará en serie. Es el caso del i3, un vehículo urbano que cuenta con baterías de ion litio de alto voltaje y que le permiten una autonomía de nada menos que 160 kilómetros de sobra para el día a día. La calefacción tiene un sistema de ahorro de energía y trabaja por bombas de calor, como las de las casas, y ahorra un 30% de electricidad con respecto a uno tradicional. Para hacer más sencilla la vida a bordo, tiene un sistema de conectividad y navegación que nos indica por dónde es mejor el trayecto y ahorrar. Por otra parte, tiene tres modos de conducción, confort, eco y eco pro. En este último modo es como consigue la máxima autonomía, los 160 kilómetros nombrados, aunque limita su velocidad a 90 kilómetros por hora. Para mayor tranquilidad, se puede instalar un sistema de mayor alcance que permite una autonomía de hasta 300 kilómetros. El 200 kilómetros por hora y viaja a lazi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.